Muy buenas chavales, Hecaramelo y estamos en Icarus Antes de empezar a anunciaros de escribir este juego, que la verdad es que lo jugué hace unos días y la verdad es que me encantó Es un survival muy chulo que ahora comentaré Decir que a partir de ahora voy a subir todas las semanas un vídeo de variedad a este canal Para que luego vayáis a ver su continuación al canal secundario ¿Por qué? Porque bueno, ya sabéis que tengo un canal secundario de variedad en el que somos 50 y algo mil suscriptores Tiene algo más de un año y pico, dos años de tiempo de ese canal Vale, ahí subo muchísima variedad Y lo que voy a hacer va a ser subir aquí el primer capítulo de cada serie que vaya subiendo o haya subido Porque esas otras voy a subir prácticamente todas las series que haya subido en el canal secundario Voy a subir el primer capítulo aquí y luego os redirigiré por si queréis y os gusta la continuación al canal secundario ¿Vale? Si es así, ya sabéis que tenéis abajo en el enlace de la descripción También lo tenéis en la primera línea de los comentarios, la siguiente o la continuación de todo este vídeo Así que nada, mi gente, lo dicho, decir que Icarus es un juego survival Es un juego que ha salido hace cositas de unos 5 o 6 meses y trata de sobrevivir Nuestro trabajo es ser prospectores, es decir, nos mandan a un planeta llamado Icarus Tenemos que hacer que ese planeta sea habitable, vamos completando misiones Una de las cosas chulas del juego es que tienes días para completar esas misiones ¿Qué ocurre cuando no superas esas misiones en ese tiempo? Pues te quedas el planeta para siempre, ¿vale? Lo bueno de todo esto es que, a ver, son días reales Es decir, si tienes 7 días de misión, son 7 días de la vida real para completarlo Es muchísimo tiempo Lo malo, que obviamente, venga, a tope, el puto Guasa acaba de que a tope, me cago, tío Pero bueno, lo dicho, que lo malo de todo esto es que si tú te empiezas a hacer una base en ese planeta Y que te acabo gustando, pues al final, pues te tendrás que quedar ahí para siempre ¿Vale? No podrás volver, no podrás salvar a ese personaje, tal y cual Puedes hacerle a los personajes que te dé la gana Y en fin, hay un sistema de caza bastante guay Hay muchísima fauna, como hay jabalíes, hay hienas, hay cebras, hay antílopes, hay osos Hay pumas, hay un montonazo de animales, hay osos polares Está muy guapo, la verdad Además tiene muchos biomas, tiene tanto bioma desértico, que hay tormentas de arena, que esas otras Hay una climatología bastante guay Y es que literalmente te puede, al igual que puede llover, puede hacer un día soleado Puede hacer tormentas eléctricas Puede haber tormentas eléctricas ¿Qué ocurre? Como tengas en la casa de madera y caiga un rayo, te he quemado la casa La verdad, de hecho, hoy mismo me quemó la casa una de las veces Bueno, quemó la casa una de las veces, mi compañero mismo Por el hecho de que, poca suerte, la verdad Pero bueno, se pasó por encima de la hoguera Y en fin, estaba ardiendo Y se empezó a pasear por los cultivos Los cultivos empezaron a arder Empezó a arder toda la casa, y en fin, que nos quedamos sin casa Simplemente porque eso, ¿vale? Porque está muy guay, está muy bien hecho el tema del sistema de Eso, de físicas del fuego, la verdad Pero bueno, lo de hecho, es un buen survival Un survival muy entretenido Y sin más, espero que os guste Lo dicho, tendréis abajo, tanto en la descripción como en la primera línea de los comentarios La lista de reproducción para que vayáis a verlo al canal secundario ¿Vale? Y nada más ¡Adiós! Gracias a todos Amigo Bueno, vamos a crear nosotros un personaje, ¿vale, gente? Tenemos, en este caso, hombre o mujer Nos da un poquito igual Tenemos, como veis, el color del traje El que más me ha molado ha sido el blanco La verdad, o este Este, este así, blanco y amarillo Vale, vamos a coger esta Esta voz de mujer O voz de hombre Tampoco tenemos mucha más selección Cabeza tenemos en la 1 2 Son cabezas muy rusas, ¿verdad, gente? O sea, este no Pero este, bueno, este es Este tiene pinta de ruso cabreado, ¿eh? Vale, entonces me he cogido este Cicatrices tenemos una por aquí En el otro lado Es así en los ojos En la nariz En el labio O en el ojo Vamos a ponernos una en el labio Como si nos hubieran partido ahí el labio bien gordote Y de momento tenemos esto El juego como tal está acabado Diría que sí ¿Vale? Diría... Bueno, está acabado Está ya como... Pues se ha lanzado como tal Aunque van metiendo actualizaciones cada 2x3 Bueno, estas son pequeñas marcas de guerra, ¿no? Voy a ponerme una que me la he puesto antes Y me ha gustado mucho Esta Ahí, me ha gustado, me ha gustado Ahí está el color de la piel, ¿verdad? Ah, el color de los ojos Podemos ponerlo clarito O vamos a ponerlo oscuro El color de piel ¡Madre mía! Para pasar desapercibido este Yo supiese ser este Este Uy, este está un poco amarillito Ropa Ah, no, ropa no Ah, bueno, sí, ropa logotipo Vale, este es el logo del juego de Icarus Voy a ponerme el de Icarus Va De momento soy fan, ¿eh? Vale, tenemos este El doble El de un lado u otro Vamos a ponerlo primero, ¿no? Este ha estado guapo ¡Muchas gracias! ¡Uy, grande, Fox! Luego tenemos este blanco O este negro Vamos a ponernos primero a este Vale, vamos a llamarnos ¿Cómo nos llamamos, gente? El errante Vamos a ponernos el errante Por toda la cara, ¿vale? Consumo al personaje ¿Vale? Vale Y ahora, como veis, tenemos aquí las prospecciones De hecho, mire Voy a quitar un momento aquí la cámara ¿Vale? Tenemos, bueno Aparte de equipamiento Taller Caramelo, ¿por qué tienes un equipamiento Aparte? Porque tu misión como tal Es ir a este planeta ¿Vale? Explorar zonas Conseguir materiales Tal y cual Y luego Cuando finalice esa misión ¿Vale? Que en este caso La primera misión que vamos a hacer Son de 7 días Y 7 días no del juego No, no 7 días reales ¿Vale? Dura 7 días como tal de Reales De la vida De la vida real Esto, ¿vale? Esto Todo eso Pues cuando terminemos eso Tenemos que volver Y todo eso que hayamos conseguido Incluida tecnología tal y cual Pues la tendremos aquí Mira, esto dice Juega en modo entorno De pruebas sin límites Esto es como un modo libre Vamos a hacer nueva prospección Es un juego que puede jugar Hasta 8 jugadores Como ya he comentado Mira, ¿Veis? Aquí pone esto Mira 7 días Mira, dificultad 1 de 4 7 días 0 horas Minutos Aquí son 7 días 30 días de 6 tatu Argos Mira, esto es para que vosotros lo sepáis Son todos los planetas que hay, ¿verdad? Sí Mira, esto es un día Aquí son 7 días Mira, aquí son 6 horas, tú Mira qué chulo No puedo moverme por otra zona Ah, vale Me puedo mover así Perfecto Mira, 15 días Mira todas las zonas que hay, ¿eh? Mira, esto son apenas 6 horas Un día Wow Obviamente por eso cada segundo cuenta Igualmente aquí son 7 días Va a ser muchísimo tiempo, ¿vale? Es la primera misión como tal Dice Primer desembarco obligatorio de la AUD Para prospectores nuevos Welcome Vale, la voz esa va a seguir por ahí Yo voy a quedarlo en dificultad en medio ¿Vale? Como veis aquí para la duración de la misión Y en fin, vamos a dejar que se calle este hombre en un segundillo Para no hablar por encima Podemos ponerlo en Hardcore Mission Pero bueno, no merece la pena Porque de hecho soy un jugador novato Apenas he jugado en media horita Para comprender un poquito de mecánicas Y poco más, ¿sabes? De hecho, hace una cosita Voy a bajar el volumen al amigo Dice Primer desembarco obligatorio de la AUD Para prospectores nuevos Las regulaciones de la AUD Exigen que los recién llegados a Icarus Demuestren habilidades básicas de supervivencia En esta región Antes de aceptar nuevos contratos Dice Se realizarán más tareas Hasta que se alcance la competencia básica Tenemos que decir O tengo que decir Que hay histamina Es decir, se te gasta la resistencia al correr Al hacer cosas como atacar Al talar Al picar Al hacer cualquier tipo de cosa Tenemos medidor de hambre Por lo que habrá que comer Tenemos medidor de sed De agua ¿Vale? O sea, que tendremos que beber Hay enfermedades Hay tormentas También hay medidor de oxígeno Tendremos que hacer cositas para tener oxígeno Y en fin ¡Vamos! Al lío Hay ciclo de día y noche Vale Esto es como si yo tuviese algo y tal Pero nada Como no tenemos nada Pues ¿Esto qué es? Vale, está para que la gente que sea mi amiga Ahí está ¿Veis? Puede andar conmigo Como ya he dicho Se ponen hasta 8 jugadores Y es un PV como tal ¡Cargando! ¡Prospección! Vale Lo he dicho Tengo que decir que he jugado una media horita Y me ha gustado bastante lo que he visto ¿Vale? Lo he dicho Es poco tiempo Pero Hay veces que simplemente viendo un par de detallitos Un par de cositas En ciertas cosas Ya dices ¿Qué hay? ¡Ahí me ajunge! Tengo que decir que casi me matan ante unos lobos La verdad Porque he matado a uno Y otro tranquilo Ahí despedazándolo Y de repente vienen otros tres Y digo ¡Me cago con la madre que los parió! Menos menos Y luego estaba sangrando Y me tenía que hacer una venta Y no podía hacerme una venta Hasta que consiguiera nivel Y yo ¡Madre mía! Pero esto me recuerda mucho a Satisfactory En la llegada de Satisfactory ¡Ay mira que chulo eso! ¡Qué guapo tú! De hecho voy a poner aquí un segundito esto Me agacho un poquito Llámame Sol Dice Luce como un paraíso Pero no lo creas El aire es venenoso La vida salvaje te matará Y el tiempo no es como lo hayas visto Tendré que construirte un refugio pronto Pero sabes lo que haces ¿No? Pero si viniste hasta aquí Y bajaste sin nada Que mola mola la voz Y si tenía un poco de toque De subnautica la llegada Vale Quiere que demuestres Que entiendes lo básico Antes de enviarte A algún sitio verdaderamente peligroso ¡Good luck and stay safe! Bueno Como vemos justamente arriba Justamente arriba de la pantalla Tenemos el tiempo El tiempo de la misión 6 días 23 horas 58 minutos Y un segundo Como veis Pasa tiempo real ¿Qué ocurre? Son 7 días de misión real Como ya he comentado ¿Vale? Al menos te digo Esto es como un pequeño tutorial Que entiendo que se podrá hacer mucho antes Porque joder 7 días de tutorial No me jodas ¿Sabes? Me explico Vale A la izquierda Como veis He bajado un poquito la cámara Para que veamos ahí El tema de las misiones Arriba a derecha Tenemos los grados Que estamos actualmente Tenemos 24,60 O sea 24,6 grados Centígrados Tenemos eso No sé qué cojones La verdad Bueno También pone la hora A la que estamos Las 9 y 39 También tenemos Como veis Bueno El tiempo se va pasando Y más rápido También tenemos El bioma en el que estamos Que estamos en un bioma de bosque Y en fin Este es nuestro inventario Aquí podremos fabricar Nosotros las cosas ¿Vale? Aquí veis Que Algunas cosas Casi todo Está en español Pero en 15% De las cosas Que no lo está Porque esto está Como todavía en desarrollo Aquí tenemos el árbol De tecnología Que aquí cuando vayamos Se ha acercado algo Vale Que aquí cuando vayamos Subiendo de nivel Como veis Podremos ir consiguiendo más cosas Tenemos una pila de madera Hacha de piedra Lanzarra de piedra Cuchillo Tenemos por aquí Como veis Vendajes Y si seguimos para acá En fin ¿Vale? Mirad todo lo que hay Madre mía Esto para construir ya cositas Y esto todavía es de nivel 1 Luego tendríamos el nivel 2 ¿Vale? Antorcha de pared Hacha de acero También tenemos armas ¿Vale? Solo que será más adelante Aquí tenemos una saeta de acero Para una ballesta O un arco Mira aquí tenemos armadura Tenemos ropa Petos de oso polar En nivel 2 A ver nivel 3 Horno de cemento Mezcladora de cemento Los prismáticos Alacena de hierro Lanza de carbono Madre mía ¿Qué locura? Martillo de platino Una pistola Escopeta Fusil de cerrojo En fin Como veis hay mil cosas Viga de aluminio Es el nivel 3 Radar Extractor Ya que sé Tenemos aquí Muchas cosas ¿Vale? También tenemos obviamente Nuestro árbol de talentos Que en este caso Esto es para poder desarrollar Nuevas cositas Nueva tecnología ¿Vale? Y esto es para mejorarnos a nosotros Es decir Por ejemplo Tenemos por aquí arriba El detención de madera Si ponemos un punto aquí Dice Más 5% de detención de recursos A través de árboles También tenemos De exploración De caza Nos da mucho más carnal de sollar De tal Como veis tenemos aquí el mapa ¿Vale? Esta es donde estamos nosotros ahora Y mirad esto Esto que estamos viendo aquí Es directamente esto Para que ustedes veáis Lo grande que es el maldito mapa ¿Vale? Que es una puta locura Y los galarderos No sé que es la verdad ¡Ah! Que chulo Mira como me recuerda mucho al Battlefield Tío Que chulo Ya mata a 10 lobos ¿No? Asesino a los lobos Que guapo No sé si te dan algo y tal Pero joder La galardones ¿Sabes? En fin gente Comenzamos Icarus Tengo todo puesto Todo puesto en ultra ¿Vale? He bajado un poquito Un par de cositas Pero debería verse todo bien Escucharse bien Vale Debería verse todo guay En principio Como veis arriba a la izquierda Nos va diciendo Bueno Tenemos el tema de experiencia Para pasar a nivel 1 Necesitamos 2400 de experiencia Como veis Si recolectamos nos da experiencia Si talamos árboles Nos va a dar experiencia Lo que voy a hacer de normal Que he descubierto un pequeño Al menos lo que he visto Este nos da Vale Los troncos del sur nos dan 25 Vamos a hacer una cosita Y es que de primera Vamos a fabricar Un hacha Necesitamos 6 piedras Como veis ya tenemos fibra Tenemos palitos Y nos faltan piedras Las piedras suelen estar Siempre cerca del río Aunque también pueden encontrarse Como veis por aquí Todo esto se puede talar Y además O sea se puede picar Y os digo No he visto un sistema De picado Y de talado Tan guapo Y tan realista Como este Y ahora os mostraré Por qué Porque me ha parecido brutal De hecho he dicho Hostia si hay muchos árboles Pero seguro que con esto No puedo hacer nada Literalmente gente Con un árbol ¿Vale? ¿Veis todo este árbol? Pues todo Y digo todo Se puede talar Es decir Vais a flipar Y vais a ver como cae Uf es que flipado tío Es puto flipado Vale creo que ya tenemos Uy estoy super hapeado Estas Vale Ya tenemos para aquí el hacha Como veis Nos ha costado Esos materiales Que ya hemos coleccionado Nos ha costado un tiempo Que creo que eran unos pocos segundos Y como veis En la barra de herramientas Justamente aquí abajo Tenemos nuestro Nuestro material ¿Vale? No digamos nuestra cosa hecha Todo esto lo podemos ir cogiendo ¿Vale? Pero bueno Vamos a ponerlo justamente en el sol Voy a ponerlo para que vosotros lo veáis ¿Veis? Le quitamos vida al árbol ¿Vale? Y cuando matamos al árbol ¿Qué ocurre? Que esto no es como de forest Cuando el árbol caía Digamos se troceaba No, no Aquí tienes que ir manualmente Ahora esto ya se puede coger Aquí más de lo mismo Y así con todo el árbol Me parece una locura tío Me parece una locura tío No, no es brutal Por cierto También tenemos peso Que el peso justamente lo tenemos Mira a ver que está en el momento La cámara Tenemos justamente peso aquí Podemos cargar hasta 100 kilos de peso Pero como ocurre en muchos juegos Cuando alcanzan los 50 kilos de peso O al menos eso creo Por lo dicho Es que apenas he jugado media horita ¿Vale? Así que todo esto que os estoy mostrando Pues es de lo poco que he jugado Que cuando alcanzan los 50 kilos de peso No puedes correr ¿Vale? Porque obviamente Estás muy pesado Pues todo Estáis viendo Que al picar Y al Mejor dicho A recoger cositas Nos va dando Experiencia ¿Vale? Ven, nos acaban de dar Mira, a ver este Me parece poca leche Mira, 25 He descubierto que para Conseguir experiencia muy rápido Lo más O sea, lo mejor de todo Es literalmente Talarar de árboles ¿Por qué es lo que ocurre Cuando talar los árboles? Mirad esto Mirad arriba a la izquierda ¿Vale? Mira Más 300 experiencias Por un árbol Ahí lo tenemos Otros 300 Bueno, las herramientas Se pueden destruir ¿Ves? Y esto creo que no suele Para tener que abocar Vale Vale, lo he hecho Que sube nivel Y ahora podré Consiguir nuevas habilidades Y tal ¿Veis? Los árboles dirá que no se aparecen Pero bueno Bueno Vamos a dejar que hable el hombre ¿Veis? Ya podemos construir Bueno, esto lo podemos construir de antes Ahora tenemos Como veis aquí arriba Tres puntos disponibles Estos tres puntos Los podemos hacer Como nosotros queramos Es decir Como habéis visto Nosotros vamos por niveles ¿Vale? Tenemos aquí el nivel 1 actualmente Pero No funciona así del todo ¿Vale? O sea, sí Funciona por nivel Pero también funciona por Si eres nivel 1 No desbloqueas todo el nivel 1 Si eres nivel 1 Te dan tres puntos Y los tienes que aprovechar Como tú bien puedas ¿Vale? Lo que voy a hacer de primera Va a ser, gente La fogata Y ahora os explicaré por qué Más que nada Para cocinar comida ¿Vale? Vamos a hacer la lanza de madera ¿Vale? Obviamente para poder defendernos Vamos a hacer el cuchillo de piedra ¿Vale? El por qué Porque si tenemos la lanza Podemos cazar ¿Vale? Y si tenemos el cuchillo Podemos conseguir la carne De los animales muertos ¿Vale? Y si tenemos la fogata Pues podemos cocinar eso ¿Vale? Esto tiene una cosa He jugado media horita Y parece que he jugado 10.000 horas al juego Me cago en 10 Vale Vamos a farmear bastante experiencia De momento ¿Vale? Así que vamos a talar árboles Perdón No sé qué ocurre si muero Es decir Yo creo que si muero Muero O sea, me refiero Que se me ha matado Bueno Si muero Creo que el personaje Pues se destruye Si no puedo seguir más con ese No lo sé No lo sé Perdón Caramelo ¿Qué ocurre si en esos 7 días No te vas de aquí? Pues un E2 O ya no puedes volver nunca más ¿Vale? Por lo tanto no vas a poder avanzar A ver Podrás avanzar Pero no podrás volver a tu nave como tal O la nave de Icarus O como se llame O puedes construir también Como un embarcadero No sé qué En fin Para que te vayan a rescatar Pero eso creo que será bastante complicado ¿Vale? O sea que bueno Vale Tenemos tres Vamos a hacer una cosita Antes de tal Coño que me choco Ah mira No tengo esta mina Voy a descansar un momentito aquí Vale Tengo talentos Con el talento que voy a hacer Dice Obtiene más madera el talar Me gustaría alguna De La comida se pudre más lento Recuperar la barra de hambre Más rápido al comer Esta me gusta Como veis tenemos Ah bueno Teníamos solamente un punto Bueno le he destinado directamente a este Bueno me parece bien Ok Aquí no tenemos más puntos No Eh He visto He escuchado animales gente Ah perdón Vamos a hacernos Vamos a hacernos Vamos a hacernos Esto Y esto Vale Nos vamos a hacer una lanza Que tarda 4 segundos Y un cuchillo que tarda unos 5 segundos Vale He escuchado un animal Eh mira Si estoy viendo allí un animal Mira Estoy viendo uno Totalmente en mi base Mira he visto Otro un ciervo Un alce Como sea eso Esto que es Lirio No se para que sirve Lirio Palito Fibra Esto es para las construcciones más Mira ciervo Pero te nos pueden detectar Me cago tu puta madre Me cago tío Tiene para acá Me cago tu padre Ven aquí Asqueroso Aprovecha el bug Como dijo mi gran primo Y vecino Hermano Goolirex Le he pegado Un antolojal Madre mía Si que dura Es que de normal Esto no lo he matado nunca La verdad Si queda enganchado Uff No hombre No te vayas a ahogar ahora Tira para acá Ah Un conejo El conejo Es fácil Mata 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 Ay que me ahogo Que pasa No se nada Ah si 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 Tío y ese es de nivel 2 De que cojones Esto que aparece Por eso se puede lanzar Las lanzas Pero solo tengo una Y no me apetece lanzarla ¿Es ese? Eh que pasa con mi lanza La he perdido La he tirado Sería gilipollas coño Vamos a hacer varias lanzas Mierda me faltan piedras No me lo voy a creer Vale pues Vamos a hacer una cosita Por eso veis ahí abajo También el tema De que se me está gastando La comida La salud También se me está gastando Esto es mina de oro Se me está gastando el oxígeno Vamos a hacer todo esto rápido Porque estoy aquí liándola Vale una piedra Luego vamos a conseguir más piedras Porque si no no puedo hacer la lanza Este es el imbécil de antes ¿Es este? Si 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 Venga amigo No no se me ha dado Parad Vale ¿Dónde está el imbécil este? Me ha agachado Quiero matar al cielo El nivel 2 ¿Dónde está? Mientras voy recolectando Para conseguir un poquito De experiencia ¿Vale? Debería volver a la base ¿No? Porque no me la marca De ninguna manera Vale tenemos al norte Igualmente ¿Eh? ¿Esto es sangre? Hola que guapo Manté impresionado Para examinar Mira mira Eh míralo Si es el nuestro Que guapo No se ve literal Que cojones ¿Ese? Ah Está nido Ah mira el rastro Tío Que pasada ¿No? Mira ¿Qué es esto? What the fuck Ah mira Hace 90 segundos Me he visto hasta el tiempo Esto que bueno Tío Que bueno Bueno gente Vamos a hacer ya cositas Porque me voy a morir al final Voy a hacer aquí Gilipollas Vale vamos a conseguir Esto me faltan piedras ¿Vale? Vale vamos a coger primero Este de aquí No tengo verdad No vamos a conseguir Un pico de De piedra ¿Vale? Ahí estás ¡Ay! No le he liado tío Esos gilipollas Era un pico Me he hecho un hacha ¿Será gilipollas? Vale Pues vamos a coger más piedritas Me ha acabado Vale 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 tenemos yo creo que Suficiente ya para hacer esto Vale Pico de piedra Perfecto Let's go Vale esto ya está Vais a ver ahora El sistema de picado Me parece una locura Vale este No me interesa Que es oxita Bueno oxita si Mira que chulo tú La oxita es para conseguir Bueno para luego transformarlo En oxígeno Vale esto lo vamos a necesitar Así que voy a conseguir Todo lo que peda Mira como se pica tú Mira esa piedra ahora gente Joder Estás desgotada Me cago un día Buenas Jorge Hola a todo el mundo Y si Brian tiene muy buena pinta Mira como se ha picado Mira que chulo Por eso te he hecho Para mi gusto Tiene un buen sistema De Joder De picado Sabes de minado Va a ser la stamina Me está jodiendo Que te cagas Vale ¿Qué nivel tenemos? 6700 Vale Bueno ahí vemos la stamina Justamente debajo Vale como se va gastando Quería matar a ese ciervo Me he encevicado tío Pero bueno No tendremos suficiente poder todavía Para matarla Pero se va gastando el pico también Vale Pero el pico aguanta bastante Lo que no aguanta casi nada Es el Ese cuchillo Lo está probando antes Y no aguanta la mierda Allí vemos más animales De hecho deberíamos ir a cazar Algún conejillo o algo Vale yo creo que eso es suficiente Tenemos 46 piedras Y 145 de madera Está muy bien Vale ¿Eso qué coño es? Además ahí aparece animal De hecho voy a pegarle primero a esto Que es la oxita La oxita es muy necesaria Luego veremos por qué De hecho tendríamos que empezar Ya a hacer eso De hecho deberíamos empezar A subir nivel Pues en el nivel no podemos No podemos conseguir Lo que nosotros necesitamos Para ¿Para qué tío? No sé que me diga Ah pero el oxígeno Vale necesitamos Necesitamos esta máquina Necesitamos Necesitamos ¿Qué necesitamos tío? Necesitamos Esto Oxidante Necesitamos esto Para literalmente Un sencillo dispositivo Para procesar Más osita En oxígeno Si por si no Nos morimos la verdad ¿Has visto algo ahí? Eh Se escuchó algo Eh Ciervo grande Ese no Ese no Un Rebeco Rebeco ven aquí No no quiero La vamos a aparecer Rebeco Ven aquí hombre Voy que es todo El que va de camino Se ha ido para allá ¿No? ¿Era eso? Ah está aquí Madre mía Se lo pasa Madre de ellas mierdas Uhuu Let's go Somos el asesino Vale Pues ahora Mantén preso Para piel Venga Va para tope Venga Venga Como veis Nos da Un invento Y dice Cuero Hueso Y carne cruda En este caso Lo tomamos todo Y mira como se queda El becerro A chuparla Ah Ah que me da hueso esto Que cojones No lo sabía Okidoki Vale Pues Vamos a conseguir Vamos a traer un árbol Para que nos subamos A mi siguiente nivel Y vamos a hacerlo de oxígeno ¿Vale? Vamos a hacerlo de oxígeno Una aguerita Y todo eso No sé si me cae La cabeza que pasa Tío Nivel aumentado Vale Vamos a ir a la zona de antes Que no me quiero alejar mucho de allí Nos ha dado tres puntos de planos Un punto de talento Y un solo point Ah un solo point Es para el personaje Como todo Eh Jejeje A tomar por culo Venga conejo A tomar por culo Vale Pelaje Aquí tomamos todo Aquí no desperdiciamos nada Ya está Hasta el hueso Tú madre mía Vaya exploradora Y superviviente Estamos hechos Vale Creo que la cápsula Estaba por aquí ¿Verdad? Era justo en este risco de aquí Vale Es ahí adelante Me parece Vale Igualmente Me voy a quedar aquí cerca El agua Gente Porque la cápsula Está allí ¿Verdad? Diría que está por aquí Eh Diría que era esto Allí está Perfecto Vale Vamos a subirnos El punto este Vale Ya podríamos hacer el oxidante Como hemos comentado Vamos a hacer también Esto no sé muy bien ¿Para qué es? Esto es para Sí Para 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 la carne Pero no sé exactamente Qué es O sea Sé qué es Pero no sé No sé exactamente Qué es Vale Viga de paja Eso ya para las construcciones De momento no vamos a hacer eso Vamos a poner Un vendaje Y nos faltaría Como veis Un punto de habilidad Por poner Cortador de incendios ¿Esto qué es? Ah Hostia Es verdad Que al haber tormentas Nos puede caer un rayo Y si nos puede caer más la casa Bueno Puede haber un incendio O sea que eso Que tiene cuidado Vamos a hacer el arco Va Talentos Vamos a poner este aquí Vamos a meter el Vamos a meter el tema Del estómago lleno ¿Vale? El tema de la barra de hambre Que no nos cueste tanto Llenar la barra de hambre Vale Esto nos da Un punto de personalidad Aumenta resistencia base Velocidad de movimiento base Aumenta cantidad de salud base O incrementa el daño A cuerpo a cuerpo Aumenta resistencia base Vamos a poner la ECE Vale Gente vamos a ir haciendo Ya de primeras Como veis Vamos a hacer Si o si Esto que necesitamos Cuero Para el cuero necesitamos Matar animales Así que vamos a matar animales Porque como veis El oxígeno es bastante bajo ya Y como palme Pues palmamos amigos Vale Vamos a ir a por animales Directamente Vamos a ir creando Otra lanza Necesitamos encontrar animales Tú Porque como no encuentra animales No podemos hacer Eso de ahí Me he cansado Hostias Pues Tengo un oxígeno Bastante bajo Podemos ver esto Uh maíz Que bueno Debería haber muchos animales El caso es encontrarlos Y verlos Gente Hola Safi Bienvenida Hola que tal Pero todo Muchas gracias Safi Por ese pedazo de raid Estamos jugando Un juego nuevo Un juego diferente Llamado Icarus Mira la gente Lobos Creo que son lobos Es un survival En primera persona Es PV Es contra el Contra el entorno Es nivel 22 Mira mal tú Lo malo Vamos a hacer esto rápido Porque los lobos No suelen venir O estar nunca solos La verdad Acabamos de empezar Hace cosita de nada Unos minutillos Vale Vale ya podemos hacer esto Vale ya podemos hacer esto Por fin Vale ya está Uff ¿Ves como lo lees? Que si que leo Safi Pasa que no se porque No han sonado las alertas La verdad Ah ya se porque no han sonado Por mi culpa ¿Veis? Ahora si Es que iba con delay Grande Safi Grande Grande Que si que leo Mujer Que si que leo Grande esos patos Bien gordos ahí Vale vamos a hacer nuestra Pequeña basecilla Aquí al lado del río ¿Vale? El por qué No lo sé la verdad Siempre es bueno No lo sé Ponerse al lado del agua ¿No? Entiendo Vale tengo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah ya se Que si que leo Que si que leo Y la Johnnie Bienvenido El oxígeno bajo Corre que la liamos ¿Qué es esto? ¿Dónde es? Eh no no ¿Qué es esto? Lobo ¿Qué ha pasado? No le he dado Tío Otro más eh Voy a hacer un mundo más Esto que no se lo ha desaparecido Tío Ah no Se me ha roto Caray Mierda Márete No Madre mía Lo he dicho No suele estar Tío ¿Dónde está lo del oxígeno? ¿Qué cojones? Hasta aquí vale Vale Hay que poner ahora Eh ¿Para qué es esto? Vale Ah mira ya está Ahí está Vale Hay que poner Vale Hay que poner oxita Vale 10 de oxita A ver Eso se tiene que No sé ¿Qué hacer? La verdad Y luego se consume Vale Pero todo ¿Ves que tenemos por aquí Algo en rojo? Ah bueno Aparte de esto que se me ha roto Esto toma por culo Destruir Ah mira Recibo cosas Así me lo dan Perfecto ¿Qué ha dicho amigo? La terraformación se fue al demonio Y somos unos maquinas Y muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchísimas gracias A ver Te he visto antes Así que claro Iba todo enfocado ya Mira consumimos Ahí está Es que Ya está gente Venga Vamos a despellejar Hostias Veis Ya se me ha dado el cuchillo Pues otro cuchillo Esto lo destruimos Y nos dan materiales Si Eso lo destruimos Si Obviamente No todo Pero joder Está bastante bien Que nos den cosas ¿Sabes? Este ya lo hemos hecho Eran tres Vale Este es para el hueso Si lo hago así También me dan ¿Verdad? Si Si Perfecto Me darían tres ¿Dónde coño está el otro lobo gente? ¿Qué es eso? Hostia Evento de Se aproximan vientos ligeros No me jodas Vale Arriba a la derecha Pone el tema del tiempo Está Era aquí Vale Pues hay viento No sé qué ocurre Si hay viento La verdad Lo he dicho Para mí todo esto es nuevo Vale Aquí Todo Vale Vamos a hacernos también Vamos a cambiar de tiempo Ah Estamos heridos ¿Verdad? Vale Si Estamos heridos Que cojones Que susto Me pega Necesitamos encontrar agua Ah El agua Ah Pero no puedo hacer nada Vale El agua tiene que beber de aquí ¿Qué ha dicho? Madre mía No creo que salgan las cosas volando ¿No gente? Voy a ponerme aquí Voy a ponerme aquí Por si acaso Te imaginas que salgo volando Gente Vale Tenemos que ponerle madera a esto Partir pila Perfecto Aquí ponemos primero El combustible a quemar Y carne cruda Ahí está Y ahora encendemos Boff Nabo Volando Amigo Volando Mira que chulo Dios Dios Los suyos al máximo Por ejemplo ¿Sabéis cuál es el foe máximo En este juego? Me parece una locura De hecho me parece hasta inhumano Ahora mismo tengo puesto el foe Es decir El campo visual en este juego En 100 Mirad esto Esto obviamente se ve mal ¿Vale? Mirad esto 170 Tío Que cojones Vamos a ponerlo en 100 ¿Vale? Aquí tenemos otro puesto Ahí está ¿Qué demonios amigo? Mira aquí tenemos la carnecita Y la carne es esta de aquí Carne cocida Por todo Hemos bebido agua Y no nos ha pasado nada De normal Bueno antes cuando bebí La primera vez que bebí Vale ya me he comido eso Perfecto Me Me entró Sexticemia O algo así La verdad Una bacteria del agua No sé qué Claro Eso sabéis para qué está hecho Ese foe Para cuando tú tengas Una pantalla alargada ¿Vale? Un monitor alargado ¿Eso qué es? ¿Ese animal? Vale Hay varios ahí Vale Fucking ventecito perro Vale Vamos a coger este Vale Dice por aquí Subiste de nivel Usa tu plano Y puntos de talento Caza, reúne y fabrica Icorus es un lugar duro Construir una casa Y montar un saco de dormir Es una buena manera De sobrevivir A las duras condiciones climáticas Vale Ya por lo menos tenemos agua Que tenemos ahí Y no nos hemos enfermado Tenemos comida Y tenemos oxígeno ¿Vale? El oxígeno creo que no se gasta Esto no sé qué significa Ah, no me deja ver eso Aquí, a ver Exposición leve La exposición a la tormenta Te ralentiza ligeramente Menos 20% de velocidad de movimiento Entiendo Calidez y comodidad Carne cocida Esto me da Consumen espacio en el estómago Más 75% de salud máxima Esto es muy bueno No puedo arrastrar directamente Esto es algo que me molaría Que se arrastrara directamente Vale Esto se va a ir haciendo tranquilamente Vamos a ir nosotros Haciendo mientras cosa ¿Vale? De hecho sí Noto que voy mucho más lento Vale ¿Qué podemos hacer? A nivel de fabricación Vale Esto es que es para almacenar Madera De hecho vamos a hacer esto ¿Vale? Que esto lo que nos hace Es que nos quita cien de madera Y lo convierte en una pila Para ordenarla Obviamente no podremos Movernos y tal Pero Sirve para esto Para colocarla ¿Veis? Vamos lentito Pero así la coloco Y me quito espacio En el inventario ¿Veis? Vamos a atalar un montonazo Gente Para así conseguir Más experiencia Más nivel y todo eso Vamos a despejar Toda esta zona del río Vale Vamos a primero Quitar unos cuantos árboles Los talamos del tirón Que se queden en el suelo Venga Te digo El sonido está muy logrado El señor que estuvo aquí Haciendo esto En un bosque Pegándole así A los troncos ¿Sabes? Para hacer mucho más inmersivo todo ¿Esto es el tronco? Sí No veo un culo Gente Vale Ahí está Vamos a subir ya De nivel Al nivel 3 Mira Se me escucha respirar Tío ¿Esto qué es? Lo rompo también Esa es Se monomáquina Que guapo Se me escucha respirar Porque tenemos una cosa en cuenta Gente Yo estoy como tal ¿Veis? Tengo un casco puesto ¿Vale? Por el tema de que este Este lugar no es No es bueno para el humano ¿Vale? No sé aún por qué Pero bueno Porque hay algo raro Que nos mata Parece así Vale No sé cuánta madera tenemos Vamos a hacer otro Si le doy al 5 Ah si le doy al 5 Nada Vamos a hacer otra pila ¿Vale? Ah mira Sí Se hacen Se hacen Qué buena Hostia Pero no Hostia No me jodas Claro Ahora no puedo con el peso Claro Lo he hecho ahí Le he empezado a dar el botón Y he empezado a hacer un montón ¿Sabes? Voy a poner este aquí también Tengo más madera No No tengo más madera Lo que puedo hacer Es llevarme esto Eso no hay problema Que me puedo llevar Si lo encuentro Aquí va A ver ¿Veis? Me lo puedo llevar tranquilamente Está bien Lo han empezado muy bien eso Gente ¿Dónde tengo el No tengo el taco este de madera? Ah pues no lo han empezado tan bien Porque no tengo O sí ¿No es que ha pasado con eso? Lo he eliminado A ver Voy a interactuar No sé qué pasa con eso Vale Vamos a ver los Estos que tenemos Álvaro de tecnología Saco de dormir Vamos a hacernos Vamos a Podríamos ir ya directamente A por la casa ¿Eh gente? Vale Tenemos que primero desbloquear este Vale Piso de paja Barrandilla de paja Claro Tenemos que ir desbloqueando Por niveles Entiendo Ah mira Aquí muro de paja Vale Ya tenemos para hacer El suelo La pared Ah mira Esto es para la madera Ah esto Necesitamos nivel 5 Gente No puedo quitar este nivel Entonces No no puedo quitarlo Vale Necesitamos nivel 5 Para ir a por los de madera Pues Podríamos ir directamente A por los de madera Voy a ver cómo está la comida esta No sé si se Se quema la comida Ah no Se está aquí en un sitio diferente Vale Desactivamos Qué bien Se pone en un sitio diferente La comida En lugar de quemarse Como por ejemplo en Rass y tal O en Ark y tal Se queda en un sitio diferente Me gusta Vale Vamos a Vamos a Subir nivel con esto ¿Qué me pasa? Ah vale Vale Joder Vale Porque no estaba utilizando La Lacha Estaba utilizando el pico Vamos a atelerar todo esto Vale Madre mía Qué fuerza Qué potencia Por cierto Vamos a poner aquí el talento Que tenemos un punto Vamos a ir directamente a A aumentar recursos tenidos Al cosechar a mano Creo que Uy El peso máximo de inventario Este me gusta Pero vamos a ir directamente A por madera O tenemos más madera Porque vamos a hacer primero La casa y tal Para ir a para el lugar seguro Vale Ya son 32.000 de experiencia La madre que me repario Ah Entiendo que si no quito eso Podría seguir O podría crecer un árbol ahí ¿No? Creo que sí Qué bueno gente Mira el Rebeco Tú El Rebeco ese Ah Pero ya tengo Tengo 21.000 Ah Pero se estaqué La experiencia Vale, vale Claro Son 32.000 Pero vale Ya tengo 21.000 Entiendo, entiendo Buah Esto con gente Tiene que ser una locura De hecho Esmo también tiene el juego Mi compañero y tal Así que En cuanto Se lo descargue y tal Le damos duro A ver cómo sube De rápido o lento La experiencia ¿Vale? Porque igual hay cosas Que me dan más o menos Experiencias que otras Esto me da 300 todavía Se ha quedado de pie tú Madre mía Es la lío ¿Puedo recolecer todo esto Para ver mejor? Sí Buah Para seguirme en el nivel 5 Va a ser algo más complicado Gente Así que vamos a ir directamente A por el de paja Yo creo Sí, pero del tirón Vamos a ir directamente A por el de paja Esto se rompe Vamos a caerse ahí Entiendo que eso es Para que pueda crecer Otro árbol, ¿no? Antes sí que lo he roto Pero ese no me ha dejado Eso va, tú Tiene buena física El juego, ¿eh, gente? Joder Qué chulo, tío Qué chulo Hay que ir Hay que ir a tope Vale Vamos a despejar Toda esta zona Que me parece una castaña Que esté tan nexo Y por aquí no podríamos Hacer la casa, ¿eh? Vale, se me ha roto ¿Se puede reparar? Ah, mira Se puede reparar Joder, se repara Con uno de piedra Qué bueno Claro, por eso Nos dejaba destruir Antes de las cosas Pues no me importaría Hacerme por aquí la casa, ¿eh? En plan La verdad Buah, no subimos Ni para asumo de nivel, ¿eh? A ver Uf Qué valento que te cagas Vale, hemos tirado aquí Todos los árboles Vamos a poner más esto aquí Y gente, para los que Dicen Hoy no vas al gym Llevo lesionado un tiempo Porque me caí de la moto Y me hice daño Me hice aquí una contusión Fui al médico y tal Y comentaron que Bueno, eso Que como fue en la zona del pecho Que tenía que descansar Entonces pues Si tengo que descansar No puedo hacer ningún tipo de ejercicio Igualmente Hoy ya estoy bien Hoy ya no me duro absolutamente nada Así que luego más tardaré aquí Cositas en casa La verdad Uno Dos ¿Cuántos puedo hacer? Ah, amigo Solo puedo hacer uno Ah, he conseguido poca Consigue poca madre Entiendo que crafteando Se pueden hacer mejores cosas A ver Eh, no Esto no se necesitan pilares Ah, pues se hace Bastante fácil, eh Joder Esto fíjate Es como me mola, tío El tema de construcción Que es bastante sencillo El tema de construir Fíjate 20 de fibra Y 3 de palitos Tenemos 400 Tenemos un porrón, tío Vamos a hacer primero Una casita pequeñita De un 2x2 Directamente en el suelo Vamos a meterlo en el suelo ¿Qué más va? Oh, qué chulo No, oye, qué chulo Esto es El cimiento de mi casa Qué chulo ¿Ve las paredes? Dos Son ocho Vale, puedo poner hasta cuatro en cola Qué guay, tío Es muchas gracias, Sol Es muchas gracias Si lo he dicho, nada me caí Pero bueno, todo bien Vale, vamos a ir construyendo Claro, ahora en el momento No me interesa A ver, ¿qué le ocurre por aquí? Rotar Vale, rotar Deconstruir ¿Cómo que deconstruir? No sé qué significa eso Vale Vale, aquí ya podría hacer mi... ¡Eh! ¿Qué pasa? Qué guay No, mirad esto, tú Joder La noche ¿Cómo viene? Tú crees Claro, solo sea tarde Aquí ya en... ¿Cómo se llame este sitio? Necesitaríamos encontrar... Tenga, la noche no creo que sea demasiado buena Voy a hacérmela para el lateral, ¿vale? Vale No tengo más La verdad Vale, este sí que lo podría hacer aquí dentro Esto es... Cuesta mucho Un poquito Cogemos oxígeno Vale ¿Dónde está esto? Ah, vale Ya tengo comida Vale Esto me interesa para interactuar Ah, vale Te da la madera Vale, vale, vale Vale Ya pongo esto dentro de casa, gente Más que nada porque... Ah, vale Me da la madera como tal Vale, vale, vale Okidoki, amigo Okidoki Hola, Elmo Bienvenido Vamos a poner esto justamente aquí Aunque podría ponerlo fuera, ¿eh? Vamos a ponerlo igualmente dentro Más que nada porque fuera tampoco lo tengo demasiado No puedo ponerlo dentro Así que pues, joder Qué guapo, tío Han pensado en todo, ¿eh? Qué chulo, tío Vamos a poner todo esto dentro Todo esto dentro Ya se va a hacer de día No creo, ¿no? Ah, no Es que no se había hecho de noche Es que había entrado... O sea, es que el sol se había quedado allí Por detrás de la montaña, tú Está aquí al lado A ver si lo podemos vivir en algún momento De nuestra vida Al momento así Vale Necesitaríamos Sobrevivir Tenemos todos los talentos puestos Cero Sí Pues necesitamos nivel 5, ¿no? Sí, nivel 5 Para las vigas Es verdad No tenemos vigas puestas, gente ¿Qué cojones? Se nos ha olvidado Necesitas estos objetos Para crear este diseño Ah, bueno ¿Para qué coño sirve la viga exactamente? A ver Sirve para fijar el suelo Al suelo de estructuras más altas Ah, para crear techo Entiendo Vale, vale Ah, bueno Creo que nos haga falta mucho más Ah, mira Si lo podemos poner por fuera Perfecto, tío Qué guay Pues uno más ¿He hecho uno más o dos? Uno más Guay, te digo Me está flipando el juego, ¿eh? Eso sí Se ha hecho ya de noche, tío No sé qué hacer durante la noche Porque no voy a ver nada Vale Esto es para que tenga más estabilidad ¿Qué es eso? Vale Me gustaría crear una antorcha Pero no tengo, ¿verdad? No Porque he decidido que no era bueno hacer eso Hostia, necesitamos comer, tú Vale Al 5 Comemos Y comemos Perfecto Uepa Claro, es que Yo voy a ver bien Pero vosotros igual Vais a ver muy oscuro el juego Vale No me da experiencia Al coger Esto sí Vale Ciervo grande, ¿vale? No hay problema con ese Ah, joder Pues extraer pedra Me da bastante, ¿eh? Vale, tengo que darle yo pulsado Cierto Tengo que beber agua Muchas gracias, amigo Ah, pues mira Filtra ¿Qué es esto? Vale Filtra el agua, tú En mi traje Kevin Está estupendo, amigo Digo, me flipa el sonido Qué chido, tío Es mundo abierto online Es mundo abierto Es un planeta como tal Es online, sí Pero es PV No es contra otros jugadores Sino que tú puedes traer aquí a tus amigos O incluso Sí, puedes traer a tus amigos aquí a jugar ¿Sabes? A que jueguen contigo A que jueguen contigo Todo esto Necesito subir al siguiente nivel Y esto va a ser imposible, tío Pensé que Joder En los primeros tres niveles Es facilísimo Con la churra Pero ahora Esto Nivel 4 Joder Necesito el siguiente nivel Porque no voy a ver un carajo ¿Veis? No se ve ya nada Ey, pero esta es mi casita Aperto vamos a hacer dos suelos Fabricación No, cuatro Un, dos, tres, cuatro ¿Por qué? Porque obviamente vamos a hacer Eh, no ciervo tú No te mire la de ese, tío ¿Veis este aquí? Para protección No sé muy bien por qué Pero entiendo que habrá enemigos No, aquí en este bicho Vale, aquí lo quedo abierto Tío, no tengo No sé cómo ver Ah, bueno Una fogata Podría hacerlo Esto sí Vamos a hacer una fogata Puedo quedar aquí una fogata Y que Pues que queme cosillas La verdad Vale, ahora tenemos que meterle madera ¿Dónde coño está la madera? Palitos A ver La madera ¿Dónde está la madera? Aquí coño Oh, madre mía Qué nivel Tengo más carne Sí, ¿no? Uh, esto Oye, que se haga la carne, tú Sí, esto es Strongy Mad Carne de algún animal así gordete Que me he cargado El de ciervo El primer ciervo que me he cargado El tuyo Nair y bazucadra Esto es la osita Para el tema del oxígeno ¿Qué suena ahí? Berreco Rebeco Rebeco No sé qué coño es berreco Pero entiendo que será un becerro ¿No? Va a ser que lo ha puesto así Vale, pues tenemos que esperar a que se haga de día, tú Porque no tenemos iluminación Ice water ¿Esto qué es? Y el otro Ah, hostia Es para tener agua fría, tú Qué guapo Eh ¿Esa música? Hola, qué miedo me está dando ¿Esa música, tío? Ah, puedo dormir Claro, pero no tengo saco, tío Está valiendo Ya está valiendo Lo que me dice aquí Dice ahí que no es un lugar duro Bla, bla, bla Necesito dormir, tú No tengo saco para dormir No, no he querido oportuno dormir, tío ¿Veis? Necesitamos uno aquí Cago, tío Estamos a otro nivel, tío Me cago un poco, ¿eh, gente? No, engañaros Es que no se ve nada, tío ¿Qué te pasa? Así toda... Claro que... Hostias, claro No puedo dormir Fuego, claro Puedo seguir talando Pero saber qué coño hay por ahí Es que no veo nada, ¿eh? O sea, vosotros veis poco Duro un poco más Pero vamos, tampoco es que vea aquí una maravilla Estoy cogiendo cosas igualmente del suelo Para conseguir un poquito de experiencia Esto es un árbol, ¿vale? ¿Qué cojones tú? No soy un culo, ¿eh? Piedra No veo nada No estoy picando porque me pone piedra Necesitamos conseguir 5.000 de experiencia Si encuentro árboles, tío Que creo que los árboles me dan más Vale Vale 5.000 entre 300 ¿Cuánto es? 3 por 5 15 Vale, son bien 15 árboles No, ni de coña 50 árboles ¿Cómo no vas a 50 árboles caramelo? Estás mal de madriga, tío Vale, a ver Cada uno nos da 300 Serían 3 Serían 15 No, 60 árboles imposibles, ¿no? A ver Si 3 árboles son 900 Y son 5.000 Son 15, ¿no? ¿Sabes? Creo, no sé La verdad Es que 60 árboles me parece una locura 60 árboles serían 18.000 de experiencia, ¿no? Claro, tío Me dice 60 Que no puto locura, tío Ay, matemáticas no son demasiado buenas Pero, joder La muestra tampoco Son para tirar a cubetes No sé dónde estoy Esto que es, tío Es que son las 10 de la noche Es que son las 10 de la noche, tú Hasta las 5 de la mañana O las 6 Me estoy perdiendo No veo nada, ¿eh, gente? Vale, allí What the fuck? Me veo un culo, ¿eh, gente? Lo juro Qué miedo, tío Es que no se ve nada, tío Vaya noche más oscura, loco Me cago en 10 No veo nada, ¿eh? No se ve nada Joder Es que una antorcha Ha sido suyo Pero he decidido no hacer una antorcha Porque, porque yo lo Me toca hacer Un saco de dormir Antorcha ¿Esto qué es? Cooling bandage Bandage Esto voy a hacerlo luego Bueno, esto lo tengo ya Para hacer las vendas Hmm Y hay que hacer piedras Porque, claro Incluso de hueso Me tiene que hacer hasta el daño Que hace, tío Uh, me interesa más hacer las de hueso, ¿eh? Las flechas de hueso Ah, pero requiere nivel 5 Vale Vale Es que no veo nada, tío Vale, mire Hostia, que Me pensaba Madre mía, gente Me he cagado Por un momento Literalmente miras esto Pensaba que también Era la cabeza de un niño, tú Aquí miras esto Joder, me he cagado entero, tío Vale, tengo que ir Mirando hacia arriba Para ver los troncos Vale, a ver Vale, 2.000 Sí, gente Eran 15 árboles Vale, sí Lo puedo conseguir, ¿eh? Pensaba que era No sé tanto Como pensaba Y cazar cuando No lo sé De hecho, no lo he visto Pero al momento Cazar es más complicado Porque tenemos que encontrar Al animal Tenemos que Matarlo O sea, tenemos que darle caza Tal y cual Y es más complicado Claro, ¿qué ocurre? Claro, los árboles Están 300 de primera ¿Sabes? Nada más Solamente para hacer Están 300, la verdad Pero sí, tenemos que ir Hiriéndole, ¿eh? Pero igualmente Ahora cuando haga esto Voy a hacerme las flechas De piedra Vale, o sea, voy a hacer Estas cosas que he dicho La cama para dormir Así que sea de día La antorcha ¿Vale? Y luego las flechas Para el arco Porque tengo el arco Pero no las flechas Un poco extraño Vale, ya está Ya está, gente Ya tenemos que ir Casi a experiencia Vale, un árbol más No me voy a alejar mucho, ¿eh? Me estoy alejando ya demasiado Aquí Joder, ya me queda Ya está ¿Dónde coño estoy, tío? Vale, vale Yo voy siguiendo la luz Madre mía No, es un culo Hay que traer agua, ¿verdad? Sí Vale, bien, bien Ya está ¡Ay! Madre mía ¿Qué cojones? Espérate Lo he puesto Ahí, amigo Aro Te ponen aquí en mi cabeza Y luego no me ven Aro Vale, ponemos aquí Vale, vamos a subir De primeras el saco La antorcha De trapo de madera Y la flecha de piedra Vale, vamos a hacer De primeras ya el saco Ah, no puedo Ah, necesito pelaje No me jodas Vale, con la cama no podemos ¿Y esto? Esto sí, ¿no? Antor se de trapo Hace unas cuantas Se pueden colocar en la pared Y se pueden Eh, han triunfado, ¿eh? O sea, hemos triunfado, perdón Obviamente se gasta Ah, que la podemos incluso Vale, vale Que la podemos poner incluso Vale, vale Al menos esto es otra cosita, ¿sabes? Vamos a hacer flechas, ¿vale? Primero el arco Y flechas Flechas, un porrón Entiendo, ¿no? Oh, pues son bastante baratas, ¿eh? Ah, es casi A la distante Es un segundo ¿Qué ocurre? Ah, no tengo espacio en inventario ¿Cómo no tengo espacio en inventario? ¿Dónde tengo la flecha? ¿Ahora son las lanzas? ¿Y el arco? ¿Dónde coño está el arco? Ojo Se escucha peor algo, tío ¿Dónde coño ha ido eso, gente? A ver dónde va esto A ver dónde se pone Ah, lo ha sustituido por algo, ¿eh? Vale, que tiene cuidado con eso Lo ha sustituido por algo Vale, aquí ya tenemos el arco Perfecto Vamos a coger Es que tampoco, joder Tengo que crearme Buenas, el PP Tengo que crearme gente cajas Que no tengo Vale, vamos a... No podemos crearnos más, vale Es que tenemos que vaciarnos de cosas, tío Vale, ahí tenemos Tenemos que crear ya la caja Para eso subiremos al nivel siguiente Que son Unos... Diecis... Quince mil puntos No, quince mil, no, perdón Ah, sí, quince mil puntos de experiencia Hostia, pues Así que sí que son sesenta árboles Me cago en ti Vale, tengo aquí la antorcha Tengo la carne Ah, claro, que se me pudre la carne, claro La carne se me va pudriendo Vale, al menos ya tenemos esto Las flechas, a ver ¿Es una o uno? Ah, no, vale, vale, vale Vale, ¿veis? ¿Veis? Ahora sí Claro, digo Como cada flecha O sea, sea un espacio Me muera, que ya, vean No puedo hacer más Son stacks de dieciséis ¿O qué me falta? Ah, sí No sé por qué se ha quedado, verdad Vamos a hacer una flecha de flechitas, ¿no? Un poquito más, a tope Vale Vamos a ver cómo funciona el arco, gente Vale ¿Crees izquierdo? Vale ¿Se puede recuperar la flecha? Ah, vale De hecho, se puede recuperar Porque aquí me dice Dice 50% de prioridad De que se rompa el proyectil Entiendo Vale Pues ya podemos Explorar el proyecto un poquito, gente Vamos a ver primero agua Vale Ya tenemos el agüita y a tope Tengo frío, tú Hostia, espérate Tengo frío porque me he mojado, ¿no? Tengo que ponerlo aquí Mira cómo me sube el calorcito abajo a la izquierda Calorcito, calorcito Claro, puedo entrar en hipotermia No entiendo Y ahora, Sandra Pero la verdad es que estoy bastante bien Ahora ya estoy recuperado casi al 100% Bueno, diría que al 100% No me ha dolido en ningún momento La verdad Así que todo bien Vale Eso es para el oxígeno Aquello verde es la bicha esa Vale, esto es para la piedra Más que un poquito de piedra Mira, ¿se ve mejor o es más cosa mía? Parece que sé que sí Vale El picar Cada picado te da 30 Al menos de piedra Esto también es piedra, sí ¿Lo tenemos? Vamos a coger un poco de piedra Que hemos finiquitado toda la piedra Con el arco, tú Vale, son 14.000 de experiencia Lo que tenemos que hacer, gente Claro, lo que pasa es que no puedo tener La esto encendida Y con un arco en la mano O sea, no puedo Vale, lo que sí puedo es coger, ¿verdad? Uy, esto está guay para coger, eso sí Vale, ¿cuánto me da? 10, 10 A la vez de 100, pero De 10 en 10 ¡Oh, no, sandía! Madre mía, la sandía, que buena Vale Tengo el inventario lleno ¿Dónde pongo mi vida? Ah, me la pongo ahí, vale Tengo el inventario lleno, tío Si tienes las cosas, ¿qué ocurre? Los ruidos de la noche son una locura, ¿eh? Joder Los tiempos de recuperación Nada, sí A ver, igual me caí hace 3 semanas 2-3 semanas Pero Hoy ha sido el primer día que no he notado nada De hecho, ni me he dado cuenta Hasta que no me lo he recordado He dicho, digo Hostia, tío, sí, ya estoy bien, tío ¿Esto qué es? A ti hay prioridades medicinales Estas mierdas Ah, lo que puedo hacer es una cosita Voy a ir a la cápsula Que ahí puedo meter cosas, gente Que si no, no tengo ningún espacio Que si hay alguien aquí ahora Me cago un telo Vale Mira, aquí es para dejar el planeta Al momento no No puedo, no, no puedo Esto es lo que hace manualmente Levadura Vaya salvaje Café Maíz El maíz se Claro, esto sería para plantarlo Esto se va a pudrir ¿Veis esto que pone aquí? Eso porque se va pudriendo Cookie Igual que esto también se va a pudrir Ah, me he hecho dos arcos La verdad que me parió Tengo 10.000 antorchas, tú Sería imbécil No puedo stackearlas, ¿no? No, no puedo stackearlas Vale, pues vamos a ir así Un poquito de inventario O sea, aunque sea Podemos atraer todos estos árboles Para el tema de experiencia Ay Y ya en que lo que sea el día Vamos a explorar, ¿vale? Sí, cuando sea el día Sí que exploraremos Por lo tanto no podemos hacerlo Ah, que lo puedo poner aquí ¡Hola! Ahora sí que sí Mira, gente Sois gilipollas Oh, mira La tengo en la mano izquierda, tío Qué buena, ahora sí, claro Así que sí que puedo hacer cosas Grandes Han aprendido de Minecraft, ¿eh? Muy bien Buen detalle, amigos Claro, me pongo en la mano izquierda Como veis por aquí Tengo la hecha en la mano izquierda Bueno, justo me da en left Ya está Ya me he cagado con 10 Cuando le vas a fabricar flechas Justo por encima de fabricar Te pone un 1 Es quizás porque se puedan hacer Varios a la vez A ver Eh Sí, justo Sí Mira, incluso el máximo 30 Sí, totalmente Gracias No me he dado cuenta Muchas gracias, tío Aquí estamos para aprender Todos juntitos Muy bien, amigos Hostia ¿Evento de qué? Ah, tormenta Tormenta viene en camino, tú Se aproximan vientos ligeros Bueno, mientras vamos a ir con esto ¿Vale? ¿De qué estamos? Al fin y al cabo De momento No está malo la noche Y toco madera Y toco madera entre comillas Porque no tengo madera en casa No, sí Es que esto no será madera Vale, yo sigo trabajando aquí a tope ¿Eh? No sé Pues fíjate Pensaba yo que iba a ser Eh Tardaríamos más en conseguirla esto ¿Eh? Ah, ese es el sol de día Ah, nos atormenta tú Corra, eh Las 4 de la mañana Vale, esto voy a conseguirlo Que esto es para Esto es el oxígeno Esto es para el oxígeno ¿Vale? Mira, me han dado un galardón Leñador Corta 50 oles Ya Hemos hecho ya 5.000 experiencias En un ratín así en un momento Qué guapo, tío Y lo que me pasó Con el tema del pecho Es que me caí Una caída absurda con la moto Bueno, nada Era muy despacito Solo tuve eso Un dolorcillo así en el codo Pero nada De un racuncino Y luego una condusión Que me hice en el pecho Que me dolía el respirar fuerte y tal Vale ¿Qué nos hace esto? 20% menos de velocidad de movimiento Vale, eso es para la tormenta Ahí está Todo esto para nosotros Del este lo tenemos Qué guapo, eh, gente Me flipa esto Vamos a ir a la puta madera esta Es que nos da 300 de experiencia esto Ahora sí Se me cae la cabeza, ¿no? Vamos a ir Ay, qué ocurre La tormenta Simplemente eso, ¿no? Que voy más lento y ya está, ¿no? Vale, 40.000 de experiencia Nos faltan 8.000 Aunque he dicho Ahora mismo estamos haciendo Simplemente tiempo, ¿vale, gente? Por lo dicho No podemos hacer mucho Porque tampoco se ve demasiado A ver, que son las 4 de la mañana Pero son las 4 de la mañana Y se ve casi de bien Pero con la tormenta No por otra cosa Después quiero ir por ahí Muy lejos explorando Porque luego no sé volver Como se me quita la tormenta Y... Y no sé para el camino de vuelta Que de hecho no lo sé Simplemente sé que la casa Está más o menos al norte Un poco más, ¿eh? Vamos a atar a poquito Venga Lo suyo es hacer esto Hacer así del tiri Lo voy a cogerlo Pero de momento De lo que hemos visto No sé de momento Cuánto es cazar Pero el talar madera Es lo mejorcito A ver toda esta mierda Vale Yo creo que la madera No se quita de aquí, ¿eh? O sea, creo que tiene un sistema De... De no desaparecer los objetos Eso me gusta O espero que sea así Por lo menos Vale, 42.000 Nos faltan 6.000 De experiencias solamente Vale, tenemos aquí La bicha esta Vale No me voy a alejar demasiado Porque no... Es que no quiero perderme, tío Que no tenemos ningún tipo De localización, ¿sabes? Buenas de Riot Bienvenido Ah, se ha roto La puedo reparar, ¿verdad? Y además se repara solamente Con uno de piedra Está de puta madre ¿Qué experiencia tenemos? Eh, me han dado algo, tú Ah, mira Tengo un talento Un punto de talento Esto vamos a hacerlo con... Eh... O inventario Son todos buenos, ¿eh? ¿Esto para qué exactamente? Voy a poner ese La comida se pudre más lento En mi inventario Y aquí tenemos otro Ahora le aumenta Regeneración de resistencia De resistencia mágica ¿Sabes? Todo friki de lío en leña Movimiento Aumentar salud No Vamos a meternos este Vamos a meternos este Sí 5% más de daño Cuerpo a cuerpo Me gusta Prefiero prevenir, ¿sabes? No vaya a ser que luego Nos ataque un lobo O lo que sea Y nos mate O varios Que los lobos siempre van ahí Todos juntos, tío Vale, tengo ya 72 kilos De peso De peso extra Es perfecto 4.000 de experiencia Solamente para el nivel 5 Uh, el nivel 5 Tendremos ya Cosita buena, ¿eh? Cosita buena Eso me va a caer en la cabeza, ¿no? Vale, vale Vale, sigo con la mierda esa del tiempo Vale, 3.000 Nada, se consigue rápido con los árboles, gente Se consigue muy rápido Mucha deforestador que estoy hecho, tío Además, se cae justamente Hacia la posición de donde apunto, ¿sabes? Ah, muy bien Vale, 2.000 de experiencia 2.000 que van a ser 6 árboles 5 Se no cuenta Este va a ser el cuarto Esto está chísimo, hombre Sí, me da 300 Digo, a ver si me va a dar más Eh, me da menos experiencia, ¿eh? Eh, me da menos ¿Por qué me da menos ahora? ¿Alguien sabe por qué me da menos experiencia ahora? Sí, está fechazo De momento Me mola bastante, ¿eh? Mira cómo saca el árbol, tú Vale, ya sé que subimos, ¿verdad? Ahora sí, perfecto Ah, me han dado 4 puntos ahora Qué bueno Qué bien, perfecto Gracias Pues menos mal Porque iba a caer más lento Vale, está mi pequeña casita Mi casa humilde Se ve tipo de forest Sí, pero es más complejo Y más completo que el de forest Bastante más, ¿eh? Bastante, bastante más Esto ya podemos apagarlo, ¿verdad? Sí Este cae desde hace día, ¿no? Vale, ha amanecido a las 5 y algo Sí que no hemos visto, ¿eh? Voy a quitarme Esto del inventario Ahí está Perfecto Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Vale, esto no tenemos Talento sí que tenemos 2 puntos De recursos Vale, esto es para convertir la madera en palos Vamos a subir uno de cada, ¿no? Sí, vamos a subir uno de cada Obtenemos más alimentos al coger con la mano Obtenemos más al coger piedra Esto está bien Vale, vamos a hacer esto con cabeza, gente Necesitamos un refugio La palabra es sí Puerta Vale, el caso es que ya podemos hacer estos de madera, tío Vale, para empezar necesitamos aquí algo básico ¿Esto qué es? Pozo de hoguera Ah, vale Esto es para hacer todo con mucho más rapidez Este pozo de hoguera Esto es para cortar incendios Lanza de hueso Este también interesaría ¿Qué daño tiene este? 45,50 ¿Y este? 45,50 No, me renta muchas más las otras Esta renta ¿Veis? Esta renta hay mucho Joder, quita mucho vida este 202 al lanzarlo 200 de vida al lanzarlo Y este quita 100 de vida al lanzarlo Pero bueno, como vamos con el arco No nos interesa demasiado Vale, que lo que sí que nos interesaría Ah, pero no podemos, ¿verdad? No ¿A qué nivel son estos? Nivel 10 ¿Veis? Para hacer un hache de hierro What the fuck Ni sé qué es eso, ¿verdad? Es que hay tantas cosas, tío No sé Una férula Hacer la curación de la pierna Hostia, me puedo fracturar las piernas Los efectos de heridas ¿Qué compañías? Superpuestas Supurantes Madre mía Madre mía Efectos de conmociones y contusiones Vale, esto para almacenamiento Nos viene muy bien De hecho, vamos a meter esta aquí Uno Caja de madera mediana Pues tenemos que hacerlo por cojones Dos Tengo dos puntos, ¿eh? Vamos a hacer una cosita Vamos a ir primero por este, ¿vale? Puerta Y a ver, me queda un punto Voy a hacer una cosa Porque es que hay algo que no me ha quedado muy claro, gente Y es Vale, voy a hacer Una puerta Y una pared Entiendo, ¿no? Es que, cabrón, ¿cómo pongo yo la puerta entonces? ¿Sabéis? Debe acoplarse ¿Vale? Supone que es aquí No Claro, ¿cómo la acoplo, tío? ¿Qué le ha caído con esto? La ha liado Se rompe fácil, yo creo, ¿no? Son seis Siete Ocho Una liada, gente Es tan interesante Ahora sí, ¿no? Hostia No había como se rompe Qué guapo, tío Ahora sí Vale, gracias Vale Claro, ¿cómo hago la puerta, gente? Es el caso No es aquí No No es aquí, tío ¿Cómo coño pongo una puerta? Es que no lo sé, tío No sé cómo pongo la puerta No lo sé Claro Yo busco eso Un marco de puertas Pero si te das cuenta No hay marcos de puertas, tío ¿Sabes? Aquí tenemos toda la zona ¿Qué pasa? Suena algo, tío Esto es feo Mira, aquí tenemos toda la zona de paja Tenemos la viga ¿Qué coño, tío? Ah, y si hay que hacerlo con una viga A ver ¿Puede funcionar con así? A ver Puede ser, ¿eh? ¿Por qué me ponen eso? Vale, voy a ponerla aquí A ver si tengo que hacerlo O tengo que meterlo entre medias No sé, tío No, qué raro El murro no se puede modificar Vamos a ver eso, sí Vamos a verlo Vamos a crear uno ¿Dónde está esto, tío? Aquí A ver Variantes Vale, no Esto es dentro o fuera Rejilla de enfoque ¿Qué es esto de final? ¿Cómo le doy? Pone aquí abajo Rejilla de enfoque final O sea, reiniciar la rejilla de enfoque final No sé qué coño de final No sé qué es eso, ¿verdad? Esto es para rotarlo ¡Amigo! Mira, vale Vale, es el R pulsado Joder, gracias, tío Ahora sí, mira Esto ya es otra cosa, tío Ahora sí Ahora sí Siento que es chula, ¿eh? Aunque sea de paja ¡Eh, conejo! Vamos a probar el arco Dios Que me he fallado Acaba con el mierdas este ¿Cuánto me da? ¿80? Vale, me hago 80 por el conejo desollado Y por matarlo me he dado algo, gente